En el transcurso de la tarde le dimos ya a conocer, aquí en Tere 23, de un accidente que ocurrió con una diputada al Congreso de la República en la ruta interamericana, Samuel Orozco. Desde esa ruta tiene un enlace a través de la unidad móvil. Vamos contigo, Samuel, cuéntanos más detalles, por favor, sobre este accidente que ha ocurrido. Escuchamos. Andri, buenas noches. Ampliando más detalles de lo ocurrido con el accidente donde hay una parlamentaria involucrada y su piloto aparentemente. Tenemos entendido ya entonces que hace pocos minutos arribó al Hospital San Martín. Estamos hablando entonces de que todavía no se ha dado a conocer un pronóstico. Me he comunicado con ellos y me han indicado que por el momento no se puede dar el estado ya que recién ha ingresado. Sin embargo, vamos a conocer la labor que hicieron los bomberos voluntarios al momento de poder llegar a rescatar a estas dos personas y al mismo tiempo también el traslado que se hace para el centro asistencial. Vamos a conocer el estado en ese momento. Buenas tardes, Mario Cruz, para que nos puedan leer detalles. Queremos dar a conocer un aparatoso accidente de tránsito que ocurre en el kilómetro 313, esto sobre la ruta interamericana en jurisdicción de la Libertad Huehuetenango, donde se precipita un barranco de más de 100 metros de profundidad. El vehículo doble cabina, placas particulares, 355 DSZ, al lugar fueron alertados bomberos voluntarios de la 17 compañía, quienes trabajaron arduamente para poder rescatar a estas personas que se encontraban atrapadas entre los hierros retorcidos de este automotor. Afortunadamente, este vehículo no fue arrastrado por las aguas del río que pasa en ese sector, ya que no estaban demasiado crecidas. Les llevó varios minutos para poder efectuar el rescate. Posteriormente, de estabilizarlos, los trasladan a un centro asistencial privado de la cabecera departamental, siendo las personas heridas que presentaban politraumatismo, la señora diputada Lucrecia Samayoa y el conductor Julio Daniel Alvarado. Estas personas estaban en estado delicado, fueron trasladadas en nuestras unidades hacia un centro asistencial, como ya lo informé. Muchísimas gracias, Mario. Entonces, como ya lo explicábamos, no se dan a conocer todavía los datos específicos en cuanto a su estabilización o el estado clínico, estaríamos hablando, ya que se mantiene en reserva luego de que sea un hospital privado. Aún así, nos han indicado que sí lleva a politraumatismo, según el reporte preliminar que tenemos. Por supuesto que lo estaremos ampliando durante nuestras próximas emisiones, en cuanto ya los médicos den un dictamen de qué es lo que tienen las dos personas. Ahora bien, el trabajo con el vehículo, que sabemos que ha quedado bastante desplazado, a un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad, llevará otro tipo de trabajo para poder sacarlo de este lugar. Samuel, siempre que ocurre en este tipo de accidentes, nos hacemos una pregunta. Bueno, venía a alta velocidad, es la primera pregunta, pero la otra pregunta es, ¿vendría alguno, y principalmente el piloto, bajo efectos de licor? En este caso, la compañía 17 de bomberos que atendió, bomberos voluntarios, ¿sabe algo de esto? ¿Habría algún olor a licor en el vehículo, Samuel? Si le puedes preguntar a Mario Cruz. Bueno, de hecho, en el reporte que ha enviado la Policía Nacional Civil, no ha dado a conocer alguna situación como esta. Todo parece que fue una de las curvas que están aquí, recordando que aquí hay caminos que tienen veredas bastante cercanas. Estamos hablando de que no hay protección al momento de tener un barranco cerca. Pero vamos a hacerle la consulta a Mario Cruz en cuanto a si tiene algún conocimiento, si posiblemente había una bebida alcohólica o esta persona iba ingiriendo bebidas alcohólicas o alguna situación. Hasta el momento se desconocen cuáles pudieron haber sido las causas de que este vehículo se precipitara a este barranco. Nuestro trabajo fue rescatar a estas personas y posteriormente llevarlas a un centro asistencial lo más pronto posible. Muchísimas gracias Mario. Entonces, sabemos que tiene custodia de la Policía Nacional Civil. En estos casos siempre hay custodia por cualquier situación que se diera, tomando en cuenta de que según la ley y reglamento de tránsito, al momento que ocurre un accidente, el conductor es el responsable y pues sería consignado. Pero en este caso los dos están en el hospital. Una vez salga la otra persona, pues ya es otro el proceso que se hace. Sin embargo, siempre se hace una responsabilidad por parte del conductor. Ahora habrá que esperar primero que se estabilice y luego aclarar cuál fue la situación. Juan, muchas gracias por tu reporte completo sobre este accidente que ocurrió con una diputada al Congreso de la República, la diputada Lucrecia Samayoa, a la altura del kilómetro 303, viniendo de Huehuetenango hacia la ciudad de Guatemala, la ruta interamericana. Un barranco de 100 metros en donde ha quedado este pick-up doble cabina que usted ya tenía en pantalla.